Los legisladores locales del PAN solicitaron a través de un proyecto de punto de acuerdo la reducción de tarifas de energía eléctrica en el estado de Veracruz, así como la condenación con donación de los adeudos con la Comisión Federal de Electricidad. Señalaron que la entidad es productora del más del 40% de energía eléctrica en la región sur-sureste del país, luego de que el gobierno federal otorgó esos beneficios al estado de Tabasco, pidieron que se haga lo mismo en el estado de Veracruz. Los veracruzanos no piden más que otros estados, sino el mismo beneficio, borrón y cuenta nueva, así como también la recategorización de las tarifas. El pagar tarifas tan altas, a pesar de ser un estado productor de energía, afecta a los comerciantes y empresarios, a quienes les llega recibos de luz altísimos.